Bienvenido a FileMaker Magazine.es, la revista de recursos profesionales para aprender FileMaker. Saludos cordiales, soy Javier Durá y hoy vamos a hablar de la función Choose en FileMaker. ¡Empezamos! Quizá la función Choose sea una de las grandes desconocidas de FileMaker. Hay muchos desarrolladores que llevan muchos años trabajando con la plataforma y que no la utilizan. Quizá porque no la conocen o quizá porque se puede vivir sin ella. Es parecido a lo que ocurre con la función Let. Es muy práctica, pero puedes programar perfectamente sin utilizarla. La palabra Choose es una palabra inglesa que quiere decir seleccionar o escoger. Y vamos a empezar el vídeo de hoy enseñando que nos cuenta la ayuda de FileMaker Pro 17 Advanced sobre la función Choose. Si venimos a la ayuda vemos que nos dice que Choose devuelve un valor de resultado de acuerdo con el valor de entero de una prueba. No parece que sea un texto demasiado explicativo. Debajo nos pone un ejemplo. La novedad de la función Choose con respecto a otras funciones de FileMaker es que está basado en un índice cero. Vamos a ver qué significa. Cuando yo utilizo la función Choose lo que hago es una prueba. Esa prueba me va a devolver siempre un valor entero. Cero, uno, dos, tres, cuatro, lo que sea. Pues bien, FileMaker va a devolver el primero de los valores cuando el resultado de la prueba sea cero, el segundo valor cuando el resultado sea uno, el tercer valor cuando sea dos y así sucesivamente. Puedo poner a partir de aquí tantos valores como quiera. Vamos a ver ahora un ejemplo de cómo podemos utilizar la función Choose en nuestros desarrollos de FileMaker. Cerramos la ayuda. Tenemos aquí un archivo muy sencillo que he preparado para hoy. En este caso con el tema Regal Shades que tenéis disponible en FileMakerThemes.es. Aquí hay un campo, es un campo numérico, que puede tener un valor de cero o un valor de uno. Es lo que llamamos en FileMaker campos boleanos. Si queréis tener más información sobre los campos boleanos, podéis ver el vídeo específico de campos boleanos en este mismo canal. Pues bien, mi objetivo va a ser tener un campo de cálculo que me diga si un usuario está activo o está inactivo en razón del cero o el uno que he marcado aquí. Vamos a Archivo, Gestionar, Bases de datos. Tenemos aquí el campo Mi Cálculo. Hacemos un doble clic y ponemos ya nuestra función Choose. Esta función Choose tiene que hacer una prueba que devuelva un número entero. En este caso, la única prueba que va a hacer es irse al campo IsActivo y ver el dato que pone, que siempre será un cero o un uno. Vamos ahora a borrar esto. Si pone un cero, lo que va a devolver FileMaker es no está activo. En cambio, si pone un uno, va a devolver sí que está activo. Insisto en que lo más importante de la función Choose es que tengamos claro que el primer valor se mostrará cuando el resultado de la prueba sea un cero. Volvamos a nuestra presentación. Entramos ahora en modo visualizar y efectivamente vemos que funciona correctamente. Si hay un uno, pone sí que está activo. Si hay un cero, pone no está activo. Vamos a dar un paso más. Imaginemos que estamos gestionando el comedor de un colegio. En ese comedor, cada día de la semana, se come un plato distinto. Lo que queremos ahora es que mi campo de cálculo me devuelva el plato que se come en función del día de la semana que yo le indique, siendo el 1 el lunes y el 7 el domingo. Lo habitual en un programador que no supiera que existe la función Choose sería utilizar un case. Volvemos de nuevo a gestionar base de datos, abrimos mi cálculo y vamos a pegar como lo haríamos con la función Case. Si el día de la semana es igual a 1, filete. Si es 2, merluza. Si es 3, tortilla. Esto es perfectamente válido. Si vengo aquí veo que efectivamente me funciona. El 6 el sábado, rodaballo. Y el domingo, como no, paella para comer. Pues bien, vamos a ver cómo podemos reducir mucho el código que hemos utilizado utilizando la función Choose. Abrimos nuestro cálculo de nuevo y voy a pegar aquí debajo el código que haría falta con la función Choose. Nosotros tenemos un campo día de la semana que me devuelve un número. Pero claro, el 1 es el lunes. En este caso me mostraría el segundo valor. Lo que necesito es que cuando sea el 1 me lo pase a 0. Por eso he utilizado este menos 1. Es decir, que cuando el día de la semana sea un 1, le reste 1. De esta manera será 0. Y el lunes lo que me mostrará será el filete. El martes la merluza y así sucesivamente. Porque, como repito, siempre la función Choose utiliza un índice 0. Fijaos la diferencia entre todo el código que he utilizado en la parte de arriba con el Case y el código que he utilizado en la parte de abajo con la función Choose. Una sola línea. Por tanto, es mucho más interesante utilizar la función Choose para este tipo de cálculos. Vamos a ver si funciona. Aceptar. Aceptar. Y efectivamente tenemos el lunes filete y el domingo paella. Vamos a avanzar un poco más. Y ahora lo que quiero saber es qué van a comer en ese comedor un día futuro. Yo no sé si va a ser lunes, si va a ser martes o va a ser miércoles. Lo que quiero es que me devuelva el menú del día en función del día de la semana que yo le indique aquí, dentro del campo mi fecha. Yo sé, porque lo he mirado, que el 28 de octubre de 2018 va a ser domingo. Vamos a ver cómo lo podemos hacer también con la función Choose. Abrimos el campo de cálculo y aquí vamos a tener que utilizar una función nueva. En este caso, la función DayOfWeek. Lo que hace la función DayOfWeek es que me devuelve un número entero en función del día de la semana al que se corresponde una determinada fecha. Yo he puesto aquí mi fecha para que utilice la fecha que he puesto en ese campo. Y la función DayOfWeek me va a devolver en formato americano, esto es muy importante, el día de la semana. Formato americano quiere decir que el domingo será el 1, el lunes será el 2 y así sucesivamente. Por lo tanto, yo puedo utilizar perfectamente la función Choose como lo estaba utilizando en el ejemplo anterior. Le tengo que restar 1 también para evitar que el hecho de que sea con un índice de 0 no se estropee nuestro cálculo. Pero lo que tengo que hacer es mover la paella del final de la lista al principio de la lista. Dado que para los americanos el día 1 es el domingo, lo que he hecho aquí, como veis, es poner la paella la primera de la lista. De esta forma, cuando sea domingo, el 1 que me devolverá la función DayOfWeek, le resto 1 para que sea 0. Y así ya me cogerá aquí la paella. Vamos a ver si funciona correctamente. Esperemos que así sea. Pulsamos aceptar. Y aquí lo tenemos, 28 de octubre. Si pinchamos el calendario vemos que es domingo. Si utilizamos el 22, vemos que sale el filete. Y si utilizamos el 27, que es sábado, me muestra Rodavallo. Como veis, podemos vivir sin la función Choose, pero yo creo que es muy interesante para reducir el número de líneas de código. Y para que nuestro código sea, por tanto, mucho más legible y más fácil de mantener. Esto es todo por hoy. Gracias por tu tiempo. No olvides suscribirte al canal. Y si estás interesado en asistir a un curso presencial o necesitas una formación a medida, puedes contactar con nosotros a través de FileMakerMagazine.es. Mucha suerte con tus desarrollos y hasta el próximo vídeo. Mucho FileMaker.